Bueno, desde el gobierno señalan que no hay razón para incrementar el costo del PAN, ya que hay subvención de la harina. Queremos llamar a la reflexión a estos dirigentes y a este pseudo dirigente, que por cierto no representa absolutamente a nadie, en torno a que paren estas declaraciones completamente irresponsables, que están completamente alejadas de realidad, porque hay un acuerdo suscrito que está plenamente vigente y que estamos restando conjuntamente los planificadores de forma tal de que la población no se ve afectada por esos comentarios irresponsables de alguna gente. Asimismo, les recuerdo esta mañana, el propio presidente de la Conavavol, el señor Rubén Ríos, ha salido en varios medios de prensa ratificando lo que les estoy señalando, de que el precio del PAN se va a incrementar. Y eso es completamente táctil. Y a través de sus micrófonos y sus cámaras, queremos ratificar al pueblo boliviano de las Amas de Casa que el precio del PAN de batalla en Bolivia no se va a incrementar.